¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Baila en goza, baila en goza! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Venga por el perro, el perro, el perro! ¡Vamos a bailar todo el mundo! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todo el mundo! 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 ¡Vamos a bailar todo el mundo!